Por una vereda viene cabalgando José Antonio Se viene desde Barranco a ver La flor de Amanca es En un vere vere criollo Va a lo largo del camino Con jipí japa pañuelo Y poncho blanco de lino Mientras corre la mañana Su recuerdo juguetea Y con alegre retoso El caballo pajarea Pina garúa de junio Le besa las dos mejillas Y cuatro cascos cantando Van camino de Amanca es Qué hermoso que es mi chalán Cuán elegante y garboso Sujeta la fina rienda de seda Que es blanca y roja Qué dulce gobierna el freno Con solo cintas de seda Al dar un quiebro gracioso al criollo Veré, veré Por una vereda viene cabalgando José Antonio Se viene desde Barranco a ver La flor de Amanca es En un vere vere criollo Va a lo largo del camino Con jipí japa pañuelo Y poncho blanco de lino Mientras corre la mañana Su recuerdo juguetea Y con alegre retoso El caballo pajarea Fina garúa de junio La fina garúa de junio Le besa las dos mejillas Yo veré, veré, veré José Antonio, José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí Cuando te vuelva a encontrar? Que sea junio y garúe Me acurrocaré a tu espalda Bajo tu poncho de lino Y en la cinta del sombrero Quiero ver los amancas Que recojas para mí Cuando a la grupa me lleves Desde tu sueño dorado De tu caballo de paso Que recojas para mí Cuando a la grupa me lleves Desde tu sueño dorado De tu caballo de paso Aquel del paso Peruano No, 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 no Gracias por ver el video.